¿Es posible que llamen al concierge o al botones? ¡Basta ya! ¡Oh! Si gustara, conozco un dentista en Beverly Hills que con gusto puede blanquearle los dientes. ¿Qué? Es que imagino que los dientes son importantes en su profesión. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¿Te gusta mi sonrisa? ¿Qué le pasa? Cuando hable no salpique. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Creo que ya la acorraló. Está tan chiquita que no va a sobrar nada. ¡Ay, nena! ¡Nena! Será el cielo con los buenos perros. ¡Pobrecita Herrera! Soy un perro abandonado. No me alejes de tu lado. Ya lo decidí. Delgado. Delgado. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Delgado. ¿Qué está pasando? ¡Hora qué! ¡Ella, ¿dónde va? ¿Cómo lo hizo? ¡Pumpa! ¡Dame la combinación! ¡Sí! ¡Sálvanos, compadre! ¡Sálvanos, Delgado! ¡Ábrinos! ¡Espérase! ¡Esto es inaceptable! ¡Ay! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Esto es cashmere! ¡Abrinos! ¡Quítase! ¡Suéltelo! ¡A romperlo! Es de mala educación no despedirse, pero esta muñeca ya se va. El juego se acabó para ti, chica. ¿Qué no dicen que perro que ladra no muerde? ¡Venga la ves, Diablo! Delgado. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ay, ay, esperen, 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 no corran tan rápido.